¿Qué tal? Aquí Liana, en esta ocasión estamos con otra mini guía dentro de los minijuegos de Fall Guys, esta vez vamos a revisar Hexagonia, uno de los minijuegos que resultan en la fase final dentro de este título. Ahora, lo que les recomiendo en Hexagonia es, bueno ya saben, lo que siempre les recomiendo en todos los minijuegos es el manejo de la cámara, pero sobre todo los saltos, desde el inicio anticipen esos saltos. Hay dos pequeñas tácticas, al inicio usualmente la gente corre, no sé por qué hacen eso, la mejor estrategia dentro de este minijuegos de Hexagonia es dar saltos, eventualmente habrá momentos en los que no se puede, de hecho cuando tengo enfrentamiento con otros oponentes como están viendo ahí en pantalla, trato de comerles espacio, pero una vez que ya empezamos a llegar por el segundo, por el tercer nivel de arriba hacia abajo, pues me creo esta barrera, si se dan cuenta ahí me creó una barrera porque ya sabía que ahí venía la persona y ahí en fuera empiezo a saltar. Desde aquí, desde este momento yo anticipé que venía otra persona de frente, entonces corrí a quitarle espacio para que me dejara el paso libre. Ahora, a partir de aquí se van a dar cuenta que doy saltos un tanto que parecieran al azar, pero la realidad es que los dosifico para gastarme absolutamente todos los hexágonos. Nosotros podemos dar como máximo un salto de dos hexágonos de lejanía, si se avientan de pancita, o uno de uno, si es que, es decir, saltarse uno, si es que no van a utilizar el lanzarse de pancita, lanzarse de pancita, lo recomiendo que lo hagan una vez que ya masterizan los saltos normales. Pues se dan cuenta aquí, la manera en la que yo salto es para gastarme absolutamente todos los hexágonos, no dejar ninguno fuera. Y usualmente la gente se empieza a pelear a estas alturas. Si tú ya la armaste arriba, muy seguro que tengas mucho espacio por debajo. Como pueden ver, pues bueno, ahí ya gané la partida porque toda la gente sucumbió a esa necesidad de querer correr, pero repito, los saltitos van a ser sus mejores aliados. Cambien de cámara constantemente y van a tener la victoria sin ningún problema. Sin más, les recuerdo que tenemos muchas otras guías en el canal. Hacemos directos a diario por Twitch de Fall Guys. Me harían mucho favor si me siguen por allá. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, su like. Únanse a nuestra comunidad de Discord. Si son usuarios de Fall Guys, pueden encontrar gente por allá. Sin más, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.